Situaciones difíciles te ayudan justamente a esto. Débora, ¿qué rasgos del personaje de Nina reconoces en tu propia personalidad? Y si también te pasó con la maldad de Carminia, que también atrae mucho en la novela. Nosotros somos muy diferentes. Yo acredito que a Nina, ella tenga sufrido... Muy sufrida. Es un trauma, es un trauma muy grande en la infancia. Una menina que ella pasó por un abandono en la infancia. Eso es muy diferente de mi vida. Yo siempre tuve a mi familia muy presente, mis padres muy amorosos. Entonces, este trazo tan fuerte de la personalidad de la Nina, él es muy diferente de mi. Pero como atores y actrices, nosotros siempre prestamos nuestras características a los personajes. Y una de las cosas que yo creo que la Nina tiene un poco de mí, y un poco de la Nina, es que nosotros sabemos cozinhar. Yo ainda cozinhar mejor aún después de esta cuarentena. Mira, ah, bien. Muy bien. Es un momento en que yo tuve que retomar ese prazer y eso que yo gosto tanto de hacer. La verdad es que somos muy diferentes, Nina y yo. Nina pasó por un trauma enorme en su infancia, sufrió el abandono, y eso no tiene nada que ver con mi vida, porque yo tengo padres presentes, padres amorosos, somos muy diferentes. Pero, lo que sí, los actores y las actrices, siempre le prestamos algo de nosotros al personaje. Y Nina y yo, por ejemplo, ¿en qué nos parecemos? En que nos gusta cocinar. Y ahora voy a cocinar mucho mejor cuando pase la cuarentena. Muy bien. ¿Alguna otra habilidad descubriste, Débora, en cuarentena? Un poco de profesora, cozinhando un poco. Nos proyectos que yo estoy haciendo en casa, acabo haciendo todo, ¿no? Nesos proyectos que a gente filma en casa, nuestra casa vira cenario. Yo realicé un proyecto ahora con mi enamorado, donde a gente fazía absolutamente todo. La cámara, el som. Entonces, además de todo, yo descubrí otras maneras de trabajar y fui descubriendo también cómo hacer. Y me convertí en todo. En profesora, en cocinera. Bueno, todos los proyectos que hago en casa. Por ejemplo, filmo. Mi casa se convierte en un escenario o en un set de televisión. Con mi novio, por ejemplo, nos hacemos cargo de todo. De la cámara, del sonido. Bueno, son otras formas de trabajar. Sin duda. Mauro tiene su pregunta también para Débora. Débora, te estaba escuchando de la experiencia de hacer lo que haces. a actuar muy bien a través de la plataforma digital. ¿Cómo es el vínculo con la gente? ¿Te interesa? ¿Abren el chat cuando hacen un espectáculo en vivo por streaming o no? ¿O no les interesa? Cuando a gente está al vivo, yo no consigo prestar atención en lo que está siendo hablado en el chat. Entonces, yo aún creo que esta manera es un poco confusa. Yo creo que nosotros, atores, estamos descubriendo una manera de hacer teatro. Lo que yo creo muy rico siempre es, después de la peza, así como nosotros hacemos en el teatro, es abrir todas las cámaras de la plataforma que estamos usando y bater un papo. Yo creo que eso realmente es algo que nos conecta con el espectador. Bueno, la verdad es que cuando estoy en vivo no presto atención al chat. Eso es algo bastante confuso para nosotros los actores porque estamos descubriendo una forma nueva de hacer teatro. Lo que sí es interesante es que cuando termina la obra abrimos las cámaras y ahí sí nos integramos para poder mantener una conversación y eso es lo más lindo.